Estar conmigo A tu amor no le he fallado Y el que busque que me venga a conocer Te dijeron que ando con otras mujeres Pero no hay nada de malo en que me ruegue Porque tú eres la que amo Y te quiero aquí conmigo para siempre Dame un beso y que critiquen lo que quieras Te voy a amar por toda mi vida entera Yo te prometo quererte y cuidarte Porque eres la única en mi corazón Aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor No la quiero para mí Aunque se parezca a ti Yo te prometo besarte y amarte Eres lo mejor que me vino a pasar También te aseguro que este sentimiento nunca va a cambiar Porque ya no tengo claro Que por ti estoy bien amado Yo te prometo que solo quiero un amor Aunque digan lo contrario Yo te prometo que solo quiero un amor Te prometo quererte y cuidarte porque eres la única en mi corazón Aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor No la quiero para mí, aunque se parezca a ti Si yo te prometo besarte y amarte, eres lo mejor que me vino a pasar También te aseguro que este sentimiento nunca va a cambiar Porque ya no tengo claro que por ti soy bien amado Y yo te prometo que solo quiero un amor aunque diga lo contrario Música 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 Música